Hay formas de hacer preguntas. Hay maneras de formular las preguntas sin necesidad de repente de estar incomodando a los demás compañeros. Este es un curso gratuito de certificación. Aquí no estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo es dictar el curso de forma gratuita. Simplemente nos gusta poder compartir información con todo el mundo. Bien, entonces por ahí estuve leyendo el chat de la sesión anterior que este curso no tenía nada que ver con el examen. Eso es mentira. Si ustedes revisan el recurso que yo les he compartido del Microsoft Learn, es la estructura del curso de los módulos y de las sesiones que deben de tomar y los tópicos que deben de ustedes aprender para hacer una certificación. Este es un curso de Azure Fundamental. Este no es un curso avanzado de arquitectura, de seguridad y demás. Si creen de repente que van a ver esos tópicos, bueno, este no es el curso. Bien, por eso es importante dejar esto en claro. Lo dejé en claro la semana pasada, pero por ahí vi algunos comentarios no muy buenos. Sin embargo, respetamos en realidad toda opinión, pero como les digo, o sea, tampoco es forma de quizás tratar de afirmar algo sin que lo hayan revisado. Desinteresadamente estamos haciendo llegar esta iniciativa y no es la primera vez. El año pasado hemos editado dos diplomados. Acabado este diplomado, les cuento, va a venir otro diplomado gratuito de cuatro sesiones. Bien, cuatro sesiones y es un diplomado de Azure Inteligencia Artificial Fundamentals. Son cuatro miércoles, cuatro sesiones y eso se va a ejecutar durante todo el mes de abril. Para el mes de mayo se viene otro diplomado, Azure Data Platform Fundamental, todo orientado a data, base de datos y demás. Igual gratuito. Entonces, por favor, sáquenle el máximo provecho a los cursos, a los materiales que venimos compartiendo con todos ustedes también para que al finalizar la sesión ustedes puedan, como se dice, poder estar repasando y poder estar repasando y poder aprender un poco más y consolidar, ¿no? Así que, ok, sí, muchas gracias. En realidad esto es... Y tenemos todo el repositorio del diplomado, ¿no? Si de repente por ahí esto... Fíjense, estamos aquí... Un segundo. La verdad me gusta dejar las cosas claras, ¿no? Y no quiero que estén hablando temas que no son. Vuelvo a compartir mi escritorio antes de iniciar. Fíjense, en YouTube nos pueden encontrar en nuestro canal Microsoft User Group Perú. ¿Qué van a encontrar en este canal? Aquí nosotros subimos absolutamente todo. Todo. Acá tenemos... Fíjense, acá tenemos todos los diplomados que hemos venido realizando, señores. Y así la sesión anterior la subimos al canal y luego compartimos. ¿Bien? Entonces, cuando quieran ustedes, les voy a dejar el recurso en estos momentos para que también puedan estar accediendo, si no lo sabían. Bien. Y asumo de que todos están conectados al Meetup. Nos conocen por el Meetup. Bueno, voy a dejar igual en el chat el recurso del Meetup. ¿Bien? Listo, señores. Sin más preámbulo, entonces, vamos a dar inicio. Hemos también venido diciendo a las personas que por X motivos no han podido asistir a la primera sesión, lo vamos a considerar. Tratar de asistir a la segunda, tercera y cuarta. Mínimo tres asistencias. Menos de eso no vamos a poder ya entregar un certificado. Lo siento, no podemos avalar algo que quizás, pues, no han contemplado, o mejor dicho, no han considerado o aprendido o estudiado todos los tópicos respectivos, ¿no? Entonces, espero no se entiendan tan bien. Pero no es el primer diplomado, tranquilos. Este diplomado ya lo hicimos en noviembre del año pasado, si mal recuerdo, sí. Entonces, lo estamos repitiendo y van a haber más diplomados, así que no se preocupen. ¿Sí? Listo, José Luis. Entonces, sin más preámbulo, por favor, ¿puedes dar inicio a la sesión? Claro que sí, Jesús. Dale, iniciemos entonces. Bien, en esta segunda sesión, la agenda para el día de hoy, tenemos, vamos a tratar los tópicos tres y cuatro del diplomado de Azure Fundamentals. Vamos a tratar, vamos a ver el día de hoy cuáles son las soluciones principales que ofrece la nube de Microsoft de Azure y también el tópico de seguridad. Bien, vamos a iniciar la sesión del día de hoy sin antes de mencionarles que las áreas de certificación de este curso AZ-900 tenemos en la tabla que aparece en pantalla la ponderación de porcentaje de la cantidad de preguntas que vienen en el examen de certificación. Ya, entonces, eso también lo tienen que tomar muy en cuenta. Más adelante vamos a compartir algunos recursos. Una página donde están todos los laboratorios para que ustedes puedan trabajarlos en sus equipos y puedan tener un mejor conocimiento de todas las cosas que van a entrar, lógicamente, en el examen. Bien, empezamos el módulo tres sobre las soluciones principales que ofrece Azure. Bien, una de las más interesantes soluciones que ofrece Azure es referente al Internet de las Cosas. Bien, Internet de las Cosas es una tecnología, bueno, que ya tiene varios años en el mundo, podría decirse, pero poco a poco ha ido ganando más protagonismo en diferentes campos, desde lo que es domótica para el hogar, desde lo que es ciudades inteligentes, inclusive también aplicado muchas veces al sector energía, inclusive también a minería, ¿no?, a través de la industria 4.0. Bien, el Internet de las Cosas es la capacidad de poder digitalizar la interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, ¿no? Tenemos varios, por ejemplo, en casa tenemos varios equipos, por ejemplo, que están ya conectados a Internet, desde, por ejemplo, un calefactor, desde, en el sector agricultura, quizás desde el riego tecnificado, en el sector energía, desde la medición de energía de los, de algunos equipos, de aparatos de interfaz sobre la máquina, son diferentes dispositivos que lógicamente van a estar más conectados a Internet. Ahora, al estar conectados a Internet, estos equipos van a proporcionar, pues, información, datos, ¿no? Lógicamente, esta información va a ser tratada a través de inteligencia artificial, de modelos de aprendizaje automático. Entonces, Azure nos ofrece este campo de Internet de las Cosas en la nube. Tenemos tres tipos. Tenemos el Azure IoT Central, que es una solución global para IoT, software como servicio totalmente administrado, que facilita la conexión, la supervisión y la administración de sus activos a gran escala. Tenemos Azure IoT Hub, que es un servicio administrado hospedado en la nube, que actúa como un centro de mensaje central para la comunicación bidireccional entre aplicativos IoT y dispositivos que administra. Esto va a haber el día de hoy una demo. A continuación voy a poder realizar una demo, por ejemplo, activando el rol de, o el servicio de IoT Hub en el portal de Azure. Y vamos a poder interactuar y recibir señales desde un dispositivo virtualizado, un Raspberry Pi. Vamos a poder recibir señales. Vamos a ejecutar un código. Y este código lo vamos a poder visualizar. Vamos a hacer una interacción entre la plataforma de Azure con un dispositivo Raspberry Pi. Bien, y finalmente tenemos el Azure Fair, que es una plataforma de aplicaciones segura y con funciones de seguridad y comunicación integradas para dispositivos conectados a Internet. Bien, a continuación voy a compartir mi escritorio para hacer una demo. Ahora, ¿qué vamos a ver en esta demo? Vamos a implementar el servicio de Azure IoT Hub. ¿Qué vamos a realizar? Crear un Azure IoT Hub en el portal de Azure y configurar el centro para autenticar una conexión a un dispositivo IoT mediante un simulador de Raspberry Pi. Vamos a crear un centro de IoT en el portal de Azure. Vamos a añadir un dispositivo virtualizado. Y vamos a probar el tercer paso. Vamos a probar el dispositivo que tenga conexión, ¿no? Este. Vamos a hacer ese tipo de configuración. Entonces voy a cortar la presentación y voy a compartir. Voy a compartir mi escritorio. Listo. Jesús, ¿me confirma si ves mi portal de Azure, por favor? Sí, se ve sin problemas. Excelente. Bien. Para esto, antes de iniciar mi presentación, voy a comentarles que para este laboratorio he creado una cuenta de Azure gratuita. Bueno, y tengo pues este... un crédito de 200 dólares para poder hacer laboratorios. Invito a todos los presentes en la sesión del día de hoy para que puedan hacer lo mismo. Bueno, a continuación, aquí también les comparto un link en GitHub donde se encuentran todo el material de los laboratorios y las demos que vamos a desarrollar en los cuatro módulos de este curso de Azure. Desde cómo crear una máquina virtual en el portal de Azure. Desde cómo, por ejemplo, ahí también van a encontrar un video de cómo hacer esta demo de Azure IoT Hub. Y, bueno, están todas, ¿no? Tenemos, creo que, también gobernanza de la parte de seguridad, de la parte de administración de herramientas, desde los servicios de core. Todo lo vamos a encontrar en el link. No se preocupen que a través del chat les vamos a compartir esta dirección. Bien. Ahora me encuentro en mi portal de Azure. Ya, para hacer la presentación del día de hoy, una vez que ustedes crean su cuenta, ustedes tienen que crear un grupo de recursos, el cual yo he creado, ya que se llama Z900 Group. Entonces, para esto voy a buscar el servicio de IoT Hub. Bien. Selecciono el recurso. Y vamos a crear uno nuevo. Bien. A continuación, bueno, aparece automáticamente el tipo de suscripción con la cual estoy conectado. Bueno, tengo una suscripción que es el tipo de suscripción 1. Y, a continuación, me indica a qué grupo de recursos voy a almacenar este servicio. Bien. Voy a seleccionar el grupo que he creado, que es el Z900 Group. Voy a elegir la región de este Estados Unidos. Y le voy a poner un nombre a este recurso. Bien. Y listo. Y listo. Y listo. le doy revisar crea una especie de validación y finalmente le doy crear en este momento se está creando el servicio de IoT Hub listo, ya se está desplegando ahí esperamos unos segundos hasta que haga el aprovisionamiento mientras va cargando a continuación les voy a mostrar el link del simulador para esto voy a abrir otra pestaña a ver un segundo y en esta pantalla voy a cargar mientras va cargando en el portal de Azure el simulador del Raspberry Pi ya, este es un simulador por ejemplo que estamos virtualizando podría decirse un dispositivo Raspberry tenemos un protoboard tenemos la conectorización de algunas señales digitales y tenemos un LED en esta parte es la parte de ensamblaje en la parte superior derecha tenemos la parte del código donde está todo el código que está o las instrucciones la declaración de variables las funciones la invocación a las funciones que van a ejecutar que este LED rojo por ejemplo se puede encender y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a conectar este equipo Raspberry con el portal de Azure en esta parte en la parte inferior derecha en esta parte nos va a mostrar los resultados es el output podría decirse de lo que va a ejecutar nuestro código y en esto lo voy a poner un costado y voy a regresar a mi portal de Azure bien, como hemos visto ya se ha creado el recurso vamos a visualizar vamos a ir ah no, todavía sigue está cargando siempre las demos en vivo si toman un tiempo por el tema de la conexión internet vamos a darle unos minutos aprovecho en comentarles que aquí tenemos como les comenté este recurso lo voy a compartir a ver si Jesús lo puedes compartir este los laboratorios en el chat con los asistentes justo fue uno de los recursos que que compartí iniciando la presente iniciando la sesión así que en el chat ya se encuentra también ese todo ese repositorio para que puedan acceder y puedan verlo pero hay algo importante ahí José y tú lo mencionabas y era pues crear su cuenta de Azure créense una cuenta gratuita de 30 días para llevar este diplomado y luego poner en práctica todo lo que están viendo así es Jonathan buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás Jonathan? ¿qué tal? ¿cómo están amigos? buenas noches a ver si Jesús puedes presentar a Jonathan a los asistentes claro Jonathan es miembro del equipo del Microsoft Youth Group Perú en realidad nos pidió formar parte del grupo de la comunidad empezamos a conversar ¿no? al interno y en realidad todos son bienvenidos a formar parte ¿no? queremos personas comprometidas con esos ánimos de querer compartir conocimiento sin obtener nada a cambio porque a nosotros nadie nos paga por hacer esto ¿no? entonces lo hacemos como un bueno digo lo hacemos personalmente me gusta y comparto esto desde el año 2000 o 2005 2006 así que con gusto y bueno invito siempre a las personas ¿no? que que deseen participar y formar parte del grupo ¿no? genial o sea que siempre estén ahí a la vanguardia que maneja alguna tecnología no tienes que ser certificado ni nada obviamente conocer tus skills cuál es tu especialidad o en qué estás especializado ¿no? y esto y bueno es así como Jonathan Rojas pues se pone en contacto con nosotros seguro asistió a los eventos que en algún momento estuvimos haciendo y bueno es parte del equipo ¿no? y le damos la bienvenida ahí Jonathan ya de seguro más adelante también va a estar compartiendo algunas presentaciones algunas iniciativas o algunos diplomados también y entonces eso es importante ¿no? Jonathan claro que sí Jesús muchas gracias excelente vamos a estar atentos acá a los avances de cómo José va explicando los temas y sobre esto pues aquí nosotros poder estar atentos para poder agregar alguna información adicional y demás ¿no? así es por ahí me estaban preguntando también oye Jesús pero ¿y las PPTs las podrías compartir? bueno si compartimos PPTs estaríamos infringiendo un tema de derechos de autor y ahí sí estaríamos en problemas espero nos puedan comprender no podemos compartir las PPTs porque las PPTs no están públicas en ningún lugar sin embargo recuerden que está la grabación ¿no? y ya en la grabación tienen la información de las PPTs además tienen los laboratorios y yo pienso que eso es lo más importante ¿no? esto igual lo dejo ahí claro para que nos nos entiendan por favor ahí hay otro ahí aprovecho ¿no? hay un tema ahí que me están preguntando buenas tardes tras la primera sesión no recibí el email bueno recuerden todos deben de registrarse por el meetup si estás registrado en el meetup te ha tenido que llegar te ha tenido que llegar un mensaje que hemos enviado a todos los inscritos al meetup de la sesión 1 entonces si no te ha llegado por favor por el inbox por el chat déjanos tu correo electrónico y podemos compartir de repente ¿no? a los que no les ha llegado de forma particular y les envío un correo desde mi bandeja para que puedan tener ahí los recursos claro y hay cosas imagino pues que el tema y es como cuando uno trabaja desde Azure en realidad es el tema de la conectividad ¿no? la conexión que estás teniendo y además recuerden de que en Azure desde el área de notificación que está arriba ven ahí saca ese icono de la campanita con el número 2 te va a ir indicando cómo va el progreso o el avance de la creación del recurso va a depender mucho del tipo de recurso y qué es lo que estés creando en su momento ¿no? Jesús avanzando con las diapositivas ya después lo único que tendría que hacer sería hacer la conexión de hacer copiar la clave en el simulador y este mostrar pues la el resultado ¿no? listo José cómo vas ahí avanzas con la presentación y dejamos que que vaya de repente conectando sí déjalo que vaya que vaya corriendo Jesús coméntanos otro de los servicios interesantes que ofrece Azure por ejemplo es el tema de vidate y análisis de datos ¿qué nos puedes comentar? en realidad cuando hablamos a nivel de Azure recuerden que es toda una plataforma de servicios que no solamente ofrece que no solamente ofrece pues la disponibilidad de poder estar trabajando con algún con algún servicio en particular sea base de datos sea analítica recuerden que es toda una plataforma de componentes sobre las cuales yo voy a ir habilitando opciones y el tema de poder trabajar con analítica es algo interesante ya que toda esta información basándome en los servicios de análisis es información que es almacenada y que es consumida en los diferentes recursos que Azure tiene ¿no? entonces tanto Synapse Analytics a HDInsight y a Databricks me van a permitir a mí poder tener y poder estar trabajando o revisando diferentes tipos de soluciones o servicios para poder lograr para poder lograr o para poder estar ejecutando ya sea el caso alguno de los procesos o procedimientos que puedan tener en base a algún servicio o alguna solución que consuma este tipo de recursos o servicios ¿no? Aquí Jonathan algo que quieras agregar sobre el tema de macro datos y análisis Bueno parte de la experiencia que muchos de nosotros tenemos en el trabajo de análisis de información más allá de conocer bases de datos que son transaccionales que son las OLTPs una transición directa es llegar a hacer básicamente los cubos de datos ¿no? Y para eso utilizamos los Analyzing Services entonces esas herramientas las conocemos muy bien en el ambiente de un premis pero ¿y qué hay del lado de la nube? ¿qué hay del lado de cloud? Por esa razón digamos para poder tener unas alternativas tecnológicas en el análisis de datos y de los macrodatos es que tenemos el uso de Azure Synapse Analytics y el Azure HD Insight como servicio de análisis de código abierto que bueno es ciertamente utilizado para las empresas dependiendo del gobierno de datos que quieran gestionar excelente excelente Jonathan gracias José bien sí además también Azure nos proporciona además de herramientas de Big Data o macrodatos también el tema de inteligencia artificial y aprendizaje automático a raíz de podemos crear por ejemplo con Azure Machine Learning basado en la nube para desarrollar o entrenar implementar modelos de aprendizaje automático esto también el tema de internet de las cosas también muchas veces se asocia al tema de Azure Jesús de Machine Learning para hacer que las máquinas puedan trabajar de una forma eficiente y manejar de una manera más adecuada toda la data que se recopila de los equipos no es correcto Jesús que nos puedes comentar sobre servicios cognitivos sí claro y hay un tema interesante si bien es cierto cuando pues empieza todo este tema del boom de servicios cognitivos la clásica de los amigos desarrolladores me acuerdo cuando hacían las demos y demás era generar alguna aplicación que se consuma en Azure pero que basado en estos servicios cognitivos esta aplicación tenga la inteligencia de poder estar detectando saber cuál es tu estado de ánimo en base a algún reconocimiento facial o algún tipo de necesidad de cómo interpreta la verdad interesante hasta su punto y el tema de Azure Bot Service en realidad pues hoy en día sabemos nosotros que el que menos está como se dice desarrollando metiéndose en esta tecnología con este camino mejor dicho de poder estar desarrollando este tipo de servicios que hoy en día las compañías están teniendo de repente a nivel de página web y demás sobre los cuales uno ingresa y ya ves que hay un robotito que obviamente te está hablando te está interactuando ahí Jonathan ¿qué experiencia tienes al respecto sobre estos sobre estos tópicos? bueno dentro del digamos de la inteligencia artificial se derivan pues ciertas vertientes digamos el desarrollo supervisado o no supervisado y bueno dentro de esas verticales nos adentramos más al mundo de matching learning o servicios conectivos o Azure Bot Services como ustedes lo mencionan creo que esto va a ser un punto una punta digamos la punta de lanza para el siguiente diplomado que tiene que ver de lleno con los temas de análisis e inteligencia artificial es correcto y ahí hay que considerar siempre ahora acá lo estamos como les decimos lo venimos revisando muy por encima sin embargo pues recuerden ustedes que ya si quieren entrar a tallar quieren entrar así a profundidad sobre estos tópicos si los invitamos a que puedan estar atentos al diplomado que estaremos realizando de Azure inteligencia artificial fundamentals bien donde obviamente ya se va a tocar a detalle igual va a ser un diplomado de cuatro sesiones a Joel Cherry porque obviamente pues ya es un diplomado orientado y netamente a esos puntos no es un fundamentals como de repente el que ahora venimos compartiendo el siguiente por favor José al claro el tema acá también es algo interesante cuando uno comienza a hablar sobre el tema de informática sin servidor en realidad lo que está sucediendo hoy en día pues es que muchos de los servicios que hoy en día se ofrecen a través de la plataforma de Azure no necesariamente van a ser servicios que tengo que habilitar un servidor virtual o máquina virtual y ahí instalar y ya está no necesario yo podría contratar o consumir un servicio directamente desde Azure Azure Function Azure Roi Apps sobre el cual obviamente pues me permite a mí poder estar como se dice gestionando para poder estar trabajando habilitando toda la parte de código ¿no? de manera que lo tenga como se dice muy independiente de una infraestructura base sobre el cual yo tenga que estar ejecutando habilitando algo ¿no? Dale José y perdonen pero para agregar un poco más claro que sí yo no ciertamente bueno hoy en día se ve muchos perfiles que se buscan personas que tengan habilidades no tanto del lado de digamos del skill de infraestructura como tal porque a veces venimos de ese mundo digamos conociendo mucho de los sistemas operativos conociendo mucho del despliegue de servicios pero esto de functions vendría a ser una abstracción a lo que ya hemos hecho de hecho el control sobre el sistema operativo la mantenibilidad sobre digamos la plataforma donde corren las aplicaciones sino que Azure Function hace una abstracción completa ya no tenemos que dedicarnos a ese aspecto sino ahora nos focalizamos al desarrollo ¿no? por eso que Azure Functions digamos ya no se habla de versionamientos de sistemas operativos sino que el lenguaje totalmente está direccionado a entender cuáles son los stacks que soportan por ejemplo saber si Azure Functions soporta el stack de Java si soporta el stack de Python soporta el stack de Groomy o soporta el stack de Netcore por ejemplo entonces esto permite una abstracción total y dentro del mundo de la tarificación porque a veces también es importante entender ok o sea si ya no me va a costar como me cuesta una máquina virtual pues como me va a costar ahora el Azure Functions y bueno los costos aunque no crean está en función más al tiempo que el código o que el proceso o que el método esté ejecutándose si solamente hace una consulta de un get o sea hace una solicitud de información por ejemplo sobre la lista de clientes y ese método tomó no sé pues ese 1.5 segundos ese es el tiempo por el cual se te va a tarificar en ese tipo de servicio en ese tipo de soluciones a comparación de una máquina virtual ¿verdad? porque una máquina virtual se le cobra por lo que está encendido y Microsoft no sabe qué está corriendo y de repente hay máquinas que están prendidas y no sabemos o de repente hay una fuga de gastos porque sencillamente la máquina virtual no está haciendo nada entonces el enfoque que se le da al uso de Azure Functions más allá de aspectos económicos y más allá de que abstrae la operativa sino que dedica mucho esfuerzo a la parte de de enfocarse al desarrollo de servicios y eso abre la puerta a un mundo muy grande que es microservicios que seguramente hablaremos en otro en otro lado los microservicios pueden correr en los contenedores y seguramente algunos hayan escuchado contenedores pero también pueden correr en Functions pero de eso vamos a hablar seguramente más adelante claro y ahí hay algo hay algo importante ahí Jonathan no sé si me parece que están en el siguiente slide José en el siguiente por favor eso ya es un ahí lo pueden ver a nivel de demo y de repente ahí pues esta lámina serviría como para que puedas agregar algo más a lo que estabas comentando sobre todo el tema de DevOps el tema de GitHub y algunas opciones más que se pueden estar montando o considerando dentro de de la plataforma de Azure ¿no? como como desarrolladores hemos estado un tanto limitados a las herramientas bueno ciertamente hay buenas herramientas en on-premise para no citar a otros vendors lo que pasa es que ahora el camino de la modernización nos arroja que tenemos que utilizar Cloud Computing y el porqué de ir a Cloud Computing eso ya ha sido revisado más allá del time to market más allá de reducir los costos no sé hacer un TCO o digamos demostrar que la inversión en Cloud es mucho más efectiva que hacerlo localmente más allá de eso llegamos a la nube ahora cuando llegamos a la nube tenemos que nutrirnos de las herramientas similares semejantes que hemos tenido en on-premise entonces desde un punto de vista de desarrollador necesitamos de algún repositorio donde esté disponible hay ciertos elementos para que solamente cierto grupo de personas lo accedan o no pero tenemos un repositorio donde esté el versionamiento del código donde todos los desarrolladores puedan hacer commits o puedan hacer modificaciones en línea sin necesidad de estar compartiéndose los ZIPs por correo o por el rapid share o por lo que fuera entonces allí nace digamos la necesidad del desarrollador de tener un repositorio en línea bueno así como github existen otros incluso microsoft tiene su propio repositorio se llama Azure repo no le hace la competencia a github pero digamos que hay un está disponible el servicio y pensando en el mundo de la automatización y aquí yo los invito si bien es cierto muchas personas vienen del mundo de infraestructura esto de digamos de la cultura DevOps pues nos tiene que llevar o nos tiene que dar un insight o una enseñanza que tenemos que también aprender o retomar las capacidades de desarrollo que hemos tenido en algún momento y no desarrollo digamos orientado a objetos como lo hace Java muy bien o lo hace Android sino que una programación un tanto declarativa por ejemplo y eso o sea ese tipo de habilidades nos va a poder llevar a acompañar a los equipos de desarrollo nosotros con la camiseta de infraestructura a formar parte de esa cultura a formar parte aparte de esa no voy a decirle metodología pero esa nueva forma de trabajo entonces necesitamos herramientas que automaticen y si bien es cierto no vamos a crear N máquinas virtuales o no vamos a crear provisionamiento de cambios sobre servicios que ya están desplegados manualmente o a través de la interfase gráfica nace una oportunidad de trabajar con herramientas que hagan ese trabajo de automatización en un premio y seguramente habrán escuchado la solución de Jenkins muy buena por cierto pero Microsoft tiene lo suyo Microsoft tiene su suite de Azure DevOps que nos ayuda a establecer todo un pipeline bueno pipeline es una palabra en inglés pero es una tubería es un end to end desde cómo se concibe el código fuente desde el que el desarrollador lo inyecta al repositorio hasta que se hace la entrega final ya sea a una máquina virtual ya sea a un Azure Functions ya sea a un Azure Kubernetes o lo que fuera entonces esta digamos estas conjuntas de herramientas que vemos aquí es son parámetros o digamos herramientas que nutren el trabajo del equipo de desarrollo y digamos para finalizar la parte de DevTest Labs ciertamente cuando estamos entregando soluciones a una empresa o a una organización tenemos que involucrar a varias verticales tenemos que involucrar a la vertical del equipo de desarrollo la vertical del equipo que hace la función de calidad y entonces esos entornos se tienen que provisionar bueno como dice aquí rápidamente y de cierta manera controlar esos costos esos esfuerzos eso para acotar perfecto muchas gracias Jonathan y en realidad es algo interesante porque hoy en día es importante ya no solamente ver desde el lado de infraestructura el lado de desarrollo sino es la parte de la unificación la integración en la cual obviamente se está buscando poder automatizar esas cargas de trabajo que se tienen entonces es importante entrar al tema de DevOps sabemos que eso es otro mundo pero pues es importante que sepan de que a nivel de Azure tenemos también disponible diferentes servicios herramientas y demás opciones para poder para poder estar manejando toda la parte de del desarrollo del tema y de de una integración basándonos en diferentes escenarios de colaboración José perfecto como elección dos entonces ahora vamos a entrar a las herramientas de gestión dentro de Azure obviamente hablamos de herramientas de gestión y siguiente por favor vamos a estar ahí nosotros viendo qué cosa herramientas de administración bueno qué opciones tengo para trabajar a nivel de Azure genial yo tengo desde el portal de Azure yo ingreso al portal web yo comienzo a manejar las diferentes opciones sobre el cual obviamente yo defino y voy a estar observando crear ahí los diferentes contenedores o recursos máquinas virtuales x servicios que yo pueda hacerlo pero la única opción no es la única opción tengo PowerShell si no me gusta trabajar a nivel de intrafaz gráfica de usuario vía web entonces podría hacerlo a través de Azure PowerShell ok es un poquito más no voy a decirlo tedioso es simplemente cada uno se siente a gusto y se siente cómodo al momento de poder estar trabajando en su como se dice cada uno se siente como trabajando a su manera entonces hay algunos que le gusta poder trabajar todo basado en PowerLeds o perdón en los en los MLEDs a nivel de PowerShell tenemos la opción de poder trabajar también a través de interfaz de línea de comandos que se están manejando también basándonos en Azure tienes toda la parte si en caso se requiere poder estar monitoreando o poder estar ingresando para saber desde tu app a nivel de Azure también cómo es que se está llevando o necesitas habilitar o necesitas por ahí interactuar o visualizar algo tienes la opción de poder trabajar también Azure CloudShell el tema de la SAP y si vas a estar interactuando integrándote quizás con algún otro tipo de servicio o inclusive trabajar con el Azure Resource Manager los ARMs sobre los cuales me permiten a mí poder estar manejando gestionando este tipo de plantillas o contenedores entonces comenzamos nosotros a ver diferentes opciones en realidad dale siguiente hasta la parte de los servicios y al final les muestro cómo poder ok una de las cosas una de las cosas importantes a considerar es Azure Advisor a nivel de Azure Advisor lo que yo voy a poder hacer dentro de este servicio es ok voy a poder estar analizando poder determinar cómo es que están trabajando los recursos cómo están implementados estos recursos y qué mejoras Azure Advisor me puede brindar de esta manera yo comienzo a ver en base a diferentes servicios u opciones que yo tengo ok voy a entrar a Azure Advisor y voy a estar sabiendo mejor dicho perdón voy a estar observando cómo es que se encuentra configurado cómo es que se encuentra analizado estas recomendaciones a nivel de seguridad confiabilidad entre otras que en realidad me van a permitir a mí qué cosa me van a permitir a mí poder considerar y tener en claro diferentes diferentes opciones entonces es un tema importante a tenerlo en cuenta sobre las cuales obviamente pues me van a me va a permitir a mí poder estar poder estar aquí observando ¿no? para poder aplicar o para poder estar como se para poder estar aplicando o para poder estar tomando estas mejores prácticas que Azure Advisor me está comentando Jonathan ¿querías agregar algo? Sí siempre también mencionar seguramente digamos los que participan en el diplomado también aparte de tomar los temas teóricos hay que abstraerlos a la parte práctica bueno abstraerlos no hay que llevarlas a la parte práctica y cuando se habla de Azure Advisor por si acaso no tiene costo es una es parte es digamos es un servicio adicional que Microsoft dispone sobre los servicios que están desplegados en la nube entonces esto de costo seguridad confiabilidad excelencia rendimiento son señales que se van midiendo por detrás hay toda una solución que Microsoft recoge y lo proyecta dentro del dashboard que nosotros bueno que cada suscripción o cada tenant tiene disponible eso acotar que el servicio es gratuito es correcto en realidad y hay varias por si no lo sabían bueno la idea de este curso también es comentarles estas diferentes opciones o herramientas que hay disponibles ¿no? entonces es importante ahí considerar algunas opciones Jorge algo que quieras agregar por ahí voy a dejar en el chat un link donde pueden ver las aplicaciones free que tienen ¿no? y que no consumen pago perfecto claro que sí Jorge también es parte del equipo se acaba de unir como moderador también él está dentro del staff de instructores para este diplomado gracias Jorge bueno yo comparto en estos momentos mi escritorio ¿para qué? como bien lo menciona Jonathan en realidad no es un módulo que yo tenga que licenciar o pagar para tenerlo lo que yo acabo de hacer hace un momento es este es mi portal de Azure acá tengo todos mis servicios máquinas virtuales y demás ¿correcto? todos mis contenedores en mi resource group como tal yo me voy aquí y al lado izquierdo al final me voy a advisor y lo que lo que voy a ver acá son recomendaciones recomendaciones en diferentes o mejor dicho ordenados o agrupados en diferentes opciones o áreas o recomendaciones por ejemplo a nivel de costo a nivel de seguridad a nivel de relatividad algún tipo de excelencia operacional como está viendo el tema del performance y demás entonces toda esta información yo podría inclusive descargarla fíjense la voy a descargar en pdf voy a descargar estas recomendaciones y sobre estas recomendaciones podría yo considerar y tener en cuenta oye mira sabes que acá tengo un resumen a nivel del Microsoft Azure tengo el servicio perdón el recurso de advisor sobre el cual obviamente me dice mira para este tipo de opciones a nivel de seguridad yo te recomiendo y te dice para la suscripción que tienes en el caso del cliente aplicaría el Tenan y demás te dice ok la categoría a nivel de seguridad tiene un impacto del negocio alto te recomienda tal y te dice de que esto puede esto este esta recomendación impacta sobre el recurso de storage account y así voy viendo opciones o demás en base a diferentes cosas que yo pueda tener habilitado a lo que voy es con esto fíjense acá está a nivel de seguridad a nivel de seguridad yo puedo ver qué cosa tengo de color rojo obviamente un impacto alto un impacto medio de color naranja y de color sobre un impacto bajo vámonos siempre a lo crítico porque eso es lo que siempre nos llama la atención sobre el cual vamos a aplicar algo me dice oye mira sabes que acá tienes un impacto alto y esto sucede porque quizás necesitas estar asegurando todo el tema de las transferencias de estas cuentas ¿cómo corrijo esto? Quick fix o sea te da esas recomendaciones es como un asistente y te dice sabes que tú necesitas para ese tipo de servicios de repente comenzar a aplicar o comenzar como se dice pues a determinar y saber cómo es que tú vas a proteger tú puedes estar viendo la política que está creada a la cual se asocia puedes estar asignando exportando etc tienes opciones de repente por aquí a nivel de costos porque también recuerden que el tema de a nivel de de advisor te va a decir inclusive oye sabes que mira tú necesitas llevar un tener un umbral necesitas tener manejar cierto monitoreo para que no vayas quizás a sobrepasar o trabajar en base algún tipo de sobrepasar el tema de costos o el porcentaje que tú quieres manejar en cuanto a facturación por presupuesto y demás porque ojo no es que también crees cualquier cosa y lo dejo ahí esa es una mala práctica lo que creas no lo usas luego elimínalo porque indirectamente va de seguro consumir algún tipo de recurso y en la nube te van a cobrar absolutamente todo y eso aplica para todo servicio en general no solamente para Azure tienes la parte de seguridad en la cual estuvimos revisando claro acá también me integro advisor me voy a integrar con security center ese es otro componente que está dentro de dentro de Azure tienes toda la parte de performance claro yo acá comienzo a crear mis alertas voy a crear alertas una alerta a nivel de performance para saber y determinar sobre qué resubro voy a estar almacenándolo perdón inclusive yo puedo estar manejándolo es un tema a nivel de performance sobre el cual va a estar seleccionando algún impacto entonces fíjense ese tipo de políticas y el tema de alertas que yo voy definiendo entonces si no lo sabían hay temas interesantes acá con advisor pero bueno esto era quería comentarles así como tal si quieren manejar o conocer un poquito más sobre advisor score es una versión en preview aún quiere decir que aún la están desarrollando no está del todo terminada entonces acá uno puede estar manejando y viendo ya un poquito más a nivel de gráfico como es que estoy yendo quizás con el score en cuanto al tipo de en base a las diferentes categorías recuerden estas cinco categorías a nivel de costo seguridad entonces yo comienzo sobre esto a determinar en base a las alertas que yo voy definiendo ok volvemos entonces a la jose por favor volvemos a la a la bbt ok listo listo el siguiente sería azure monitor jorge que nos podrías comentar sobre azure monitor que experiencia has tenido trabajando con este servicio dentro de la plataforma recurso importante en realidad no bueno dependiendo los escenarios ya sea en la fase de ya sea desarrollos o el tema de los tema de los eventos análisis o alertas que también nos pueden ayudar en este tipo de escenarios que digamos se puede tener en cuenta y en la parte bueno son temas de atomizaciones también es un poco que ahí estabas un poco mostrando en esa en esa parte no es correcto en realidad si al momento de hablar de ver o trabajar con azure monitor también es un componente importante sobre el cual voy a estar observando muchas cosas comparto nuevamente mi escritorio acá tengo mi portal de azure fíjense así como está advisor acá está monitor vamos sobre monitor obviamente acá me dice oye acá puedes qué es lo que te hace monitor va a monitorear el tema de métricas a nivel de recursos voy a estar manejando el tema de analizar las consultas de los logs y el tema de alertas entonces cuál es la actividad a nivel de logs que estoy teniendo o alertas ojo esto es en base a lo que yo esté configurando y creando mientras no tenga reglas definidas obviamente pues no voy a poder generar o poder estar teniendo mayor información pero lo que voy es me va a permitir a mí dentro de monitor poder estar sabiendo inclusive poder estar monitoreando dentro de máquinas virtuales dentro de aplicaciones dependiendo o cuentas de almacenamiento servicios que yo pueda tener aquí creados sobre los cuales obviamente me va a dar a mí todo un tema de información para yo poder como se dice pues tener una mejor visibilidad y poder tomar una acción correcta sobre lo que yo quiero estar manejando pero como les digo es importante cuando estén trabajando en un entorno en un ambiente de producción basado en un cliente definir junto con el cliente y crear las diferentes reglas que yo pueda o que el cliente necesite reglas obviamente sobre las cuales yo voy a se va a estar definiendo algún tipo de condicional como tal entonces es importante por ahí considerar y tener en cuenta qué cosa podría ayudar o cómo podría ayudarme monitor por ahí alguien quiere agregar algo sí claro bueno Azure monitor tiene tiene varias características una de ellas es el application insights y bueno para para redondar un poco ahí para qué es el application insights de nuevo en el mundo del desarrollo nosotros como desarrolladores dependiendo del stack que estemos trabajando necesitamos tener alguna telemetría del performance de la aplicación ya sea por alguna función en particular o ya sea enteramente todo el servicio en particular entonces cómo podemos integrar el código de la aplicación el código fuente contra Azure monitor bueno hay ciertas referencias ciertas librerías que hay que golpear a ciertas APIs de Microsoft bueno en este caso de Azure para poder alimentar esa digamos esas señales o esa telemetría de análisis de la aplicación entonces por allí hay una integración que hacer no es que ya tengo mi aplicación desarrollada y bueno voy a esperar que Azure monitor venga y lo analice no hay una integración adicional que hacer respecto al log o la analítica de logs se necesita ciertamente bueno para empezar el alcance se puede hacer para máquinas virtuales que están en Azure pero también les contamos que se puede hacer para máquinas que están en on-premise obviamente hay otra historia que contarles ahí de cómo hacer para poder colectar la información cómo trabaja Log Analytics para resumirlo es un gran repositorio se llama Workspace pero es un repositorio así como el Syslog Server seguramente le suena un poco más ¿verdad? ya este este contenedor va a copiar toda la información los logs como decía Jorge ya sea máquinas virtuales de on-premise ya sea máquinas virtuales en on-premise y al tener digamos este gran contenedor uno puede entrar digamos y hacer consultas específicas cuando me refiero a consultas específicas seguramente alguien habrá utilizado el SQL Management Studio donde uno hace un SQL Query ¿verdad? Exactamente no va por o sea no es Transact SQL quiero decir pero tienes un dashboard donde uno puede hacer consultas y poder discriminar en función a parámetros que uno quiere saber por ejemplo a mí me interesa analizar la telemetría de las máquinas que tiene el sistema operativo Linux y que estén asociados a un nombre en particular o a un prefijo en particular y me arrojaría la información de los logs de ese grupo de servidores que más allá de que estén en on-premise y más allá que estén en Azure ya tengo toda la información condensada centralizada entonces esas son las fortalezas que trae Azure Monitor adicionando lo que Azure Advisor puede hacer no es que compitan entre ellos Azure Advisor como su nombre lo dice es un recomendador él te recomienda ciertos ciertos insights o ciertas cosas que él vaya viendo son como pop-ups que van apareciendo por ahí y te va diciendo oye por si acaso a nivel de seguridad estás en el cuarto estás en el quinto ojo con eso pero Azure Monitor ya tiene un enfoque más integral sobre lo que se está construyendo ojo Azure Monitor si tiene costo Azure Advisor no tiene costo como le decíamos pero ahí ya tenemos dos ejemplos un poco más tangibles ¿verdad? Claro más tangibles y para y también el poder saber en qué momento uso uno o el otro ¿no? no caer en la confusión obviamente puede ser que tomar todo tomar todo pensando en que quizás sea gratuito y para eso hay que conocer es importante conocer los diferentes servicios Jorge Castañeda hace un momento en el chat compartió una lista de recursos ¿bien? una lista de todos los servicios que se encuentran disponibles y bueno ahí también uno podría verificar y saber cuál probablemente tiene costo y cuál no bueno lo que ha compartido son cuáles son esos servicios gratuitos de Azure ¿no? entonces a considerar eso siguiente José ok Jorge Castañeda ¿qué nos puedes ahí comentar a través algo sobre Azure Service Health bueno como lo mismo ya describe el contenido ¿no? más o menos es el tema más de todo el ¿en qué momento ya sea para un tema de servicio producción ¿no? validar acá entrar en esta página y validar si hay un servicio programado de mantenimiento de la plataforma ¿no? y también ver si hay una caída del servicio también ¿no? Azure se utiliza para validar si la plataforma da mantenimiento ya sea equipos o escenarios que no los tengan con réplica o escenarios de otras en otras regiones entonces sería bueno por este lado validar este tipo de escenario y bueno un poco ir mirando que no puede apoyar ¿no? muy aparte que siempre por defecto siempre se mira cuando hay cuando cae un servicio no funciona pero siempre tenerlo en cuenta cuando hasta en los mantenimientos de acuerdo como se tiene la configuración interna ¿no? de cada organización es correcto es correcto así es claro ahí es importante en realidad puedes conocer también sobre el tema de las plantillas de Azure 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 Manager ¿no? lo que sucede es que al momento que uno está obviamente habilitando o perdón entras al proceso de despliegue para poder trabajar con las diferentes opciones que cómo crear máquinas virtuales y demás u otros recursos tienes que considerar y tienes que revisar también de que existe la posibilidad de poder utilizar estas plantillas ¿no? basado obviamente pues este en código en JSON sobre las cuales tú puedes estar creándolas en base o utilizando alguna sintaxis de comandos de programación no necesariamente el crear recursos va a ser de forma gráfica sino también podrías hacerlo utilizando ese tipo de platillas ¿no? sobre las cuales tú vas a poder estar optimizando vas a estar ganando en temas de tiempo y simplemente dejas ya toda una estructura de conozco amigos administradores de Azure que se sienten más cómodos utilizando estas plantillas al momento que o mejor dicho al momento que te genera toda esta estructura de código para poder luego exportarla y demás ¿no? y sobre eso comenzar a habilitar y a crear diferentes servicios y eso y eso es una de las cosas Jesús que hoy en día múltiples o sea cuando uno va a una bolsa de trabajo y comienza digamos a buscar cuál es la tendencia de las empresas de servicio es que tratamos mucho de hacer el trabajo del SRE el SRE es un rol muy importante porque siempre busca la optimización y la automatización de la operativa entonces ARM como Jesús bien lo decía va a permitir echar mano en el código o sea en lugar de estar ingresando la interfase del portal de Azure buscar los botones agregarlos meter parámetros en los labels darle siguiente siguiente o sea eso está bastante bueno pero a ver si te dicen necesito que te crees 15 máquinas virtuales y cada una de ellas con una configuración en particular te invito a que puedas hacerlo a través de la interfase gráfica y seguramente se puede hacer el tema es que se va a hacer un poco más lento y siempre estamos con el time to market imagínate que eso va a dar soporte digamos es algo crítico para digamos sacar un nuevo producto en beta porque la organización tiene un objetivo estratégico que apunta a eso imagínense que te les diga no pero desplegar ese número de máquinas virtuales o desplegar esa arquitectura más allá de máquinas virtuales desplegar toda esa arquitectura nos va a tomar cerca de tres días estás loco necesito que alguien optimice eso bueno ARM tiene ese potencial y digamos para no irme mucho del tema seguramente todos nosotros o todos los que participan más allá de Azure también quieren aprender digamos de otras nubes verdad entonces en lugar de estar aprendiendo por así decirlo la programación o el lenguaje de programación de cada una de las nubes existe digamos el concepto de infraestructura como código donde ya nos invitan a integrar justamente lo de ARM pero ya con otras herramientas seguramente habrán escuchado de Terraform habrán escuchado de Pulumi que son herramientas que abstraen un poco lo que hace el ARM pero al final del día lo que hace es seguir trabajando con archivos JSON por eso hablaba del lenguaje declarativo o sea si bien es cierto no estoy no soy un destroyer en programación orientada a objetos como lo hace Java pero una programación declarativa me permite agarrar ARM desarrollar mis plantillas e iterar en la provisión de la infraestructura Jonathan ya despliegué la infraestructura ¿qué sigue? bueno sigue la parte de la mantenibilidad o la reconfiguración ¿cómo se hace eso? lo puedes hacer a través de ARM sin la necesidad de ingresar al portal de Azure Jonathan pero necesito algo más abstracto ARM está muy bueno pero se enfoca mucho al tema de digamos de Azure bueno hay otras herramientas en el mercado esta reunión no es para perdón esta diplomada no es para adentrar a esos conceptos pero yo los quiero llevar a que ciertamente es muy fuerte conocer digamos el dashboard del portal de Azure pero también los invito a que puedan profundizar en la parte de ARM que los va a llevar a la parte de automatización porque habla de la infraestructura como código excelente excelente explicado Jonathan y aquí yo quiero compartir nuevamente mi escritorio porque acá yo quise hacer un caso una simulación fíjense al momento del portal de Azure como dicen claro yo puedo estar creando pues el tema de máquinas virtuales es sencillo agrego acá jalo allá guardo creo mi resurope le pongo algún addon o alguna opción adicional claro esto lo puedo hacer gráficamente pero si tengo que crear 100 máquinas virtuales voy a estar haciéndolo 100 veces repitiendo el procedimiento o lo que hago es creo una maestra y descargo obviamente la plantilla o el template sobre el cual obviamente sobre esto como bien lo explica Jonathan basándonos también en el tema de codificación a través de JSON lo que voy a hacer es ok voy a tratar de automatizar esto fíjense acá ya descargo puedo descargar mi plantilla puedo guardarlo en alguna librería o puedo desde acá hacer un deploy cargando esta estructura cargando esta plantilla fíjense editar la plantilla y demás entonces es algo importante y acá está fíjense acá yo lo lo que hice fue bueno fue descargar el descargar la plantilla como tal y por ese estructura es lo que va es un segundo solamente para volver al punto donde estaba listo y acá me va una vez que ya valida revise el proceso no la creo aún pero yo le voy a decir no yo quiero acceder a la plantilla y nuevamente estoy aquí dentro de la plantilla dentro de este template sobre el cual obviamente yo voy a agregar diferentes opciones parámetros valores y demás y todo eso se va agregando dentro de toda esta estructura de código fíjense para yo luego poder guardarlo bien clarito me dice no el tema de poder trabajar con Azure con ARM es poder manejar todo un tema de hacer un deploy de los diferentes recursos en base a modificaciones que yo necesite realizando entonces esta es una plantilla de REM sobre la cual obviamente la estructuro y así yo puedo tenerla de repente definida en la librería que yo pueda manejar al momento de poder hacer implementaciones de X máquinas o servidores virtuales que yo tengo perfecto jose entramos me parece al módulo 4 correcto vamos a cargar la presentación entramos al módulo de seguridad perfecto a ver dale bueno veo que todos los participantes están por ahí compartiendo y preguntas veo que el chat está muy interactivo y demás entonces eso es algo importante nos están prestando atención o el tema se está dejando entender recuerden o sea no duden en dejar sus preguntas no hay pregunta básica no hay pregunta como se dice disculpen no hay pregunta tonta o sea acá todos están en esta sesión en este diplomado para aprender así que pierdan el temor o la timidez a un lado y validen si lo que creen que están pensando en estos momentos o lo que están asimilando es lo correcto no es lo correcto si hay dudas por favor acá está todo el equipo para poder orientarlos y ayudarlos antes de empezar el módulo 4 José Luis tenías me parece que ya el tema de la demo que estabas haciendo sobre IoT ya está ok ya pudo terminar mejor dicho la creación del servicio le damos paso que dices por favor dale antes de entrar ya a este módulo de seguridad módulo 4 ok bien me confirma Jesús si puedes ver en pantalla sin problemas todo bien listo hace un rato pues iniciando la presentación de este servicio de IoT Hub acaba ya de aprovisionarse se ha hecho el despliegue que el despliegue es completo entonces en otra pestaña lo que hice es cargar el simulador de Raspberry Pi entonces tengo voy a ir al recurso y en el recurso en la parte de Explorer voy a crear mi dispositivo IoT voy a maximizar esta pantalla ya está vamos a darle clic en nuevo y voy a ponerle un nombre a mi dispositivo en este caso lo voy a poner mi Raspberry Bury Listo el tipo de autenticación voy a poner una clave simétrica ya la clave simétrica es un algoritmo de cifrado cuando ustedes quieren por ejemplo este un quieren cifrar la información de punto a punto la clave simétrica es la misma para comprimir como para comprimir la información ya entonces le voy a poner una clave simétrica ya y voy a darle guardar ahí estoy creando mi dispositivo IoT en el portal de ASU y que es lo que sigue voy a ingresar al dispositivo que he creado y voy a copiar la cadena de valor y lo voy a copiar en el código aquí donde dice cadena de conexión en esta parte voy borrando bueno este es de otro es del ejemplo anterior voy a borrar la cadena y en este lugar voy a crear listo a ver qué hice bueno hay un error vamos a cargar otra vez la página mientras va cargando este Jesús yo he preparado la presentación inclusive hice una captura de pantalla mientras va cargando si es que como un plan de contingencia si claro ya este mientras va cargando lo que tengo que hacer para hacer para hacer el proceso una vez que cargue el servicio de IoT Hub del dispositivo IoT que he creado voy a copiar la cadena de valor que está aquí lógicamente oculta voy a copiarlo y esta cadena de valor lo voy a copiar aquí en el navegador como les comenté en esta parte y al finalizar cuando copio la cadena de valor ejecuto el código y automáticamente va a comenzar a funcionar el código y el LED va a comenzar a encenderse y que es lo que sigue regreso al portal de Azure y voy a recibir estas señales digitales que se van a plasmar en un en un dashboard donde voy a poder visualizar que efectivamente los este este dispositivo me está enviando datos al portal de Azure Azure este IoT Hub es el central la central de de alertas podría decirse de comunicaciones de dispositivos de IoT y de esa manera pues estamos comprobando de que podemos trabajar diferentes tipos de proyectos para diferentes tipos de soluciones ¿no? y de esta manera estamos demostrando de que Azure lógicamente este soporta pues esta tecnología de IoT que muchos este como les dije que lo utilizan en varios sectores ¿no? tenemos el sector de domótica agricultura minería energía entonces este es muy completo ¿no? excelente excelente vamos con la parte de seguridad Jesús dale bueno entrando pues al tema de de seguridad hay un tema interesante a considerar ¿no? y en realidad algo algo interesante fíjate José que la la presentación este por favor este está proyectada porque ahí veo me parece que hay algunos participantes que tienen habilitado su webcam o han compartido escritorio verifiquen por favor eso listo Jorge ¿ah? disculpa José empezamos el módulo de seguridad dale bien algo interesante cuando estamos hablando sobre el tema de seguridad si bien es cierto sobre la plataforma de Azure nosotros podemos tener toda la infraestructura servidores servicios recursos y demás pero también nos hemos puesto a pensar cómo yo podría tener un monitoreo y cómo yo podría tener una opción de proteger ante cualquier tipo de amenaza o incidente de seguridad mi infraestructura en realidad con Azure Security Center nosotros podemos proporcionar qué cosa Azure Security Center lo que te ofrece son recomendaciones mejores prácticas en cuanto a directivas también de seguridad normativas de cumplimiento y demás y lo podemos observar ahí lo interesante es que también hay un módulo de protección contra el tema de malware y algo interesante él va a poder estar controlando va a poder estar validando sobre el tema de los diferentes accesos que en realidad se tiene entonces Jorge quieres agregar algo aquí con Security Center ya que el tema igual de seguridad por ahí lo estabas comentando en diplomados anteriores sí claro bueno más que todo acá como es el tema del monitoreo identificar y esto es un poco de forma un poquito más este bueno un poco que ha cambiado el nombre que ahora se llama Microsoft Defender este bueno ahí tiene varios nombres de defender como que para endpoint identity no security entonces bueno dentro de este tipo de escenario de Security Center como vemos es más que todo se pueden instalar los agentes hacer monitoreo de los equipos ver cómo están digamos los equipos de máquinas virtuales y bueno y esta es una previa activación no viene por defecto activado es un escenario previamente que hay que activarlo para poder que pueda considerar el monitoreo indicado y también ya sea temas de normativas como estamos viendo un poco en la imagen un tema de puntuación no necesariamente cumplir todos los puntos que indiquen sino más o menos una pequeña guía que podamos tener igualmente con los recursos los temas de identidad que nos muestra o aplicaciones también que se puede ir manejando y bueno y también las redes pero es una activación progresiva y en realidad algo interesante hay que revisar y me parece a mí algo muy importante es el tema de las opciones que tienen base a las normativas de seguridad o las normativas recomendaciones que te comienza a brindar la plataforma porque obviamente pues hay varias opciones que te va indicando sobre qué cosa deberías ahí considerar voy a compartir mi escritorio fíjense aquí yo estoy en estos momentos sobre Azure Security Center bien acá estamos sobre Security Center fíjense que acá estoy teniendo una breve vista general de lo que estoy manejando está detectando o mejor dicho ha encontrado múltiples servicios que yo tengo habilitados bien acá bueno hay un tema de habilitar Azure Defender pero pues Azure Defender lo voy a habilitar si es que quiero yo brindar un tema de seguridad a mi ambiente en premis y toda la infraestructura de la nube pero al margen de eso dentro de Azure dentro de Security Center fíjense yo tengo el tema de las regulaciones de cumplimiento me dice oye deberías para que puedas tú estar en compliance en base a algunos puntos o definiciones que tiene ISO 27001 a ti te faltaría completar algunas ¿no? ¿cómo cuáles? uno comienza a ver este es el Azure Security Benchmark sobre el cual te va diciendo ah mira sobre esta opción yo voy a estar manejando claro para ISO 27001 yo tengo que cosa 13 controles pasados pero me faltaría llegar a 7 para tener los 20 así y que y que cosa es lo que de repente me estaría me estaría pidiendo ok me dice mira para esto tú estás manejando algunas opciones o el tema de seguridad de la información de las organizaciones en cuanto a mira y te lleva hasta el punto que es 6.1.2 segregación en el cual obviamente tú comienzas a definir oye por si acaso pues el tema de los de las diferentes suscripciones que han podido ser asignadas y demás o sea ya uno comienza a estar viendo en el tema de operaciones de seguridad estamos todos en compliance el tema de protección de la información de backup para los servidores que yo tengo genial protección contra malware ok lo tengo genial tengo los servidores sin ningún problema todos están en verde el tema de gestión o el tema de repente a nivel de los logs que yo pueda estar manejando entonces fíjense toda esa información este reporte yo lo podría descargar inclusive qué tipo de reporte voy a descargar quiero de repente el 27001 lo quiero bajar en pdf entonces fíjense ustedes lo amigable que es la la plataforma y te dice oye mira deberías entonces acá ya comienzas a hablar con el oficial de seguridad y decirle oye sí pues para esto necesitas te va a dar alguna recomendación de la plataforma voy nuevamente aquí que se pierdan los cambios recomendaciones como le decía yo acá puedo ver recomendaciones a través de diferentes opciones que yo voy manejando otra de las cosas importantes en cuanto a controles de seguridad oye sería bueno que habilites multifactor authentication para qué para algunos recursos ah bueno sí pues para trabajar con esa suscripción como tal yo debería y proteger ese tipo de recursos oye yo te sugiero que para acceder a tu TENAN a tu suscripción puedas habilitar el tema de multifactor authentication un tema de seguridad ah bueno sí podrías manejarlo cómo puedes remediar el tema de las vulnerabilidades que estás teniendo oye por si acaso te dice es importante que habilites Azure Defender Azure Defender tanto para servidores para storage y demás ah bueno sí debería de habilitarlo oye implementar políticas de mejores prácticas de seguridad ¿no? sobre el cual esto tú comienzas a habilitar y a verificar oye pues estas que están en rojito ya sabes cuáles son un tema de notificación sobre las alertas de seguridad altas que puedes tener ¿no? y donde sobre sobre qué suscripciones de repente están cayendo entonces fíjense que todo este módulo de Security Center te va a permitir ¿qué cosa? no solamente la infraestructura sino también poder manejar un tema de escort sobre lo cual estás teniendo el tema de normativas de regulación el tema de si quieres proteger ya con Azure Defender a servidores almacenamientos u otro tipo de recursos como tal si claro podemos nosotros como se dice considerar y tener en cuenta ¿no? varias opciones entonces fíjense que es un módulo a que lo puedan habilitar y puedan considerar para un tema de opciones de seguridad y conocer a detalle cómo ustedes van cuál es el progreso el avance que están teniendo en base a temas de seguridad recomendaciones normativas regulaciones y de esta manera poder estar en compliance bueno eso quería comentarles dale José para para perdón Jonathan para terminar lo que estabas explicando muy bien Jorge era perdón o sea a ver hay una serie de 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 resoluciones o de features que tiene Microsoft bueno que tiene Azure al inicio estábamos hablando con Jesús con Jorge sobre Azure Advisor que es una solución gratuita y que también me da ciertas recomendaciones pero por eso es que es gratuito porque las recomendaciones son limitadas como bien decía Jesús el Security Center ahora llamado Defender como Jorge lo apotaba tiene un costo adicional responiendo un poco a la pregunta de Cristian del grupo y el costo adicional bueno este diplomado no es para hablar puntualmente de cobros o de gastos pero es un costo adicional o sea si tienes una base de datos o si tienes una máquina virtual o si tienes un app service estos servicios tienen que para una mejor telemetría o análisis de recomendaciones pegadas a la ISO 27001 como lo decía este Víctor podrías utilizar este servicio no es que mandatoriamente está activado tú decides si lo activas o no cuánto te cuesta cuánto te vale bueno en la calculadora pública de Azure vamos a compartirles también el enlace para que ustedes mismos hagan las proyecciones más o menos está como entre 14 y 15 dólares mensuales adicionales de lo que una máquina virtual una base de datos un app service te puede costar entonces ahí ya queda juicio de valoración finalmente todo este concepto teórico desde el punto de vista técnico tiene mucha fortaleza pero cuando nosotros vayamos a presentar una propuesta a nuestra gerencia inmediata o de repente al directorio tenemos que ir con números tangibles estos números tangibles lo podemos utilizar o lo podemos obtener a partir de la calculadora pública de Azure pero la valoración más allá de un tema económico también tiene que ser sobre un tema de seguridad dependiendo del rubro o de la industria donde uno se encuentre seguramente tiene más compliance que cumplir seguramente si alguien trabaja en el rubro de la banca está sujeto a otros compliance pero si está trabajando en un rubro de e-commerce de repente por el tipo de empresa que tiene no está muy sujeta a ello entonces son herramientas chicos que están disponibles para la medición de la seguridad Security Center es mucho más completo de hecho hay una parte que habla sobre la topología de la red donde uno tiene un dashboard que ya está predibujado y uno puede saber las dependencias que hay entre servicios y máquinas virtuales pero para poder utilizar eso tiene un costo adicional aquí la orientación es mostrarles la utilidad de la herramienta y también hacer una comparación porque Jonathan está el Azure Advisor está el Azure Monitor está el Azure Security Center y seguramente vamos a hablar del Azure Sentinel en un momento entonces en este punto es un poco diferenciar el Advisor es gratuito está un poco limitado un poco sesgado a ese límite el Security Center es un poco más amplio pero ojo hay un gasto adicional que hacer y el Azure Monitor tiene una integración directa a la aplicación con el Application Insights pero ahí tiene un trabajo adicional que el desarrollador va a hacer eso quería acotar Jesús excelente muchas gracias Jonathan recuerden que todos podemos participar así que dale me parece que es el José me parece que es el hace dos láminas atrás estábamos hablando hace un momento sobre Security Center correcto el siguiente Jorge ¿qué nos puedes comentar? Jorge José Luis sobre Azure Sentinel voy a compartir mi pantalla bueno un poco antes de compartir mi pantalla y mostrar un poco la consola de Sentinel acá un poco vemos lo que trata ¿no? el servicio es un 100 ¿no? lo que conocemos los 100 en el tema de seguridad más que todo es recopilación de todos los eventos ya sea on-premise sin la nube en la plataforma donde se encuentra y que esté de una forma más agrupada y poder tener ese tema de respuestas automatizadas que ahí entra el SOAR ¿no? entonces el Sentinel es un servicio entre un 100 y más un SOAR que nos ayuda a prevenir ¿no? digamos cuando hay un escenario de alertas nos ayuda ya a prevenir algunos servicios y bueno y ahí vemos algunas integraciones que puedes tener en cuenta ¿no? ya sea más o menos en forma agrupada en cuatro puntos es investigar responder recopilar y detectar ¿no? que eso nos puede apoyar voy a compartir en mi pantalla Jesús Jorge quisiera compartir algo más sobre más o menos la gente que está un poco acostumbrada a la venta on-premise ir más o menos viendo las capas de seguridad que a nivel corporativo muchas veces las empresas tienen inicialmente pues en un ambiente on-premise las empresas pues tienen su hardware su data center tienen un firewall un appliance o un firewall en software que es que es su es su zona perimetral ante ante posibles ataques que esto lógicamente este equipo pues está dentro de la organización pero muchas veces este la empresa requiere este publicar publicar algunos servicios y para más o menos monitorear este en una capa superior al firewall on-premise tenemos el WAF que es un es un firewall para las aplicaciones que tenemos es en una capa superior bueno ya hablando este Azure Sentinel después es una como tú dices no es una solución 100 que es una solución este si bien es cierto fabricantes también lo tienen pero es una es una es una solución más completa en temas de seguridad porque te va como dice Jorge centralizar el tema de la seguridad de una de los servidores equipos móviles equipos que tengas en la nube entonces puedes manejar el tema de alertas puedes manejar el tema de alertas de ver el tema de los logs muchas veces porque antes que un ciberataque o un que la empresa sea víctima de un ciberataque muchas veces dentro de las etapas bueno ya capándonos un poco en otros temas de las etapas de ethical hacking por ejemplo muchas veces es el atacante antes de ocasionar un daño inicialmente pues haces un escaneo de las vulnerabilidades que tienes de las aplicaciones que tienes publicadas después viene una etapa de de ingresar a la a la a la a la plataforma pero antes que sucedan todas esas cosas lógicamente este las empresas pues requieren una herramienta este centralizada que les permita a ellos poder al personal de TI por ejemplo a los especialistas en el tema de seguridad en las empresas contar con una herramientación que les permita ver todo este tema de alarmas y eventos para reforzar un poco el tema de la seguridad si bien las soluciones siempre son de las más robustas que tenemos como estrategia para poder minimizar los riesgos de ciberataques en las organizaciones Jesús no si está bien en realidad es válido ojo y ahí yo tengo cierta experiencia con soluciones de seguridad del tipo 100 sin embargo lo interesante acá pues es que esta plataforma ya es un servicio netamente en la nube y obviamente pues desde el cual te va a poder tienes el soporte de poder estar manejando que cosa de poder estar correlacionando los eventos los logos generar investigación en base a las reglas de correlación que tú vas definiendo porque si bien es cierto yo lo que voy a hacer como 100 es traer todos los eventos y los logs y yo no me voy a poner a interpretar y traducir que es lo que quiere decir cada log por cada dispositivo que tengas multiplícalo por la cantidad entonces lo que hace Sentinel o una solución 100 es traer interpreta y comienzo a generar reglas de correlación para definir o filtrar en base a algún tipo de investigación que yo quiera hacer y si a esto le sumas la parte de si claro si tienen preguntas por favor la van escribiendo en el chat porfa porque yo veo que algunos se están levantando la mano pueden dejar las preguntas en el chat lo que hace esta solución del tipo 100 es además se integra con una solución del tipo SOART la cual obviamente manejan todo un tema de orquestación para poder estar integrando todo el tema de workflow ante incidentes de seguridad y lo importante es que bueno siendo un servicio que se encuentre en la nube también tengo la posibilidad de poder obviamente integrarme con otro tipo de servicios o aplicaciones Jorge te doy el pase porque ibas a compartir tu escritura para mostrarnos algo sí ahí estoy compartiendo me comentan si ven me encantan allá si se ve todo bien perfecto entonces bueno más o menos es el panel del servicio digamos en este servicio donde yo me lo veo a Sentinel previamente genero un espacio un disco digamos de log de eventos un workspace y digamos para que me pueda guardar todos los eventos se guarden ahí en ese repositorio previamente cuando uno se conecta de hecho ingresa de hecho por defecto la primera vez va a haber todo en cero sin data que nos va a mostrar y acá es donde entran los conectores previamente para que me pueda ir mostrando y recopilando la data entonces aquí entran los conectores ya sea ya sea un conector que yo quiera revisar validar y que debe cumplir con cierto tipo de conexiones o requerimientos como vemos ya sea proveedor de terceros ya sea Barracuda que se tenga otro Cisco dependiendo Checkpoint dependiendo de los tipos de escenarios ya sea que se quiera tomar en cuenta acá podemos ir viendo y digamos para que pueda recopilar la información y también de ser el caso y también algunos que sean proveedores de manera local también en mi caso como hemos visto yo me he conectado en algunos para que pueda recopilar la data yo solamente lo marco ingreso acá abrir conector y abrir conector más o menos en cada punto te pide cierto tipo de requerimientos previos requerimientos previos que debe de cumplir y digamos yo les voy a dar estos tipos de configuraciones previos para que digamos vaya a ir recopilando toda la información pero debes cumplir con ciertos permisos como de rol en caso de Maca 3.5 o temas de seguridad debes tener rol de administrador de seguridad de hacer el caso y ni bien ya tenga el conector ya digamos ya comienza a recopilar toda la información dependiendo del caso que quiera ver la figura acá vemos una alerta que me puede generar una alerta digamos copilar la información vemos las alertas que digamos comenzar a detectar dependiendo de qué tipo de escenario es digamos un tema etiquetado ver los detalles de dónde está consumiendo entonces se tiene este tipo de figuras y bueno se puede ir manejando y hay otros escenarios ya cuando quiero ver los libros digamos para cada escenario en el caso acá yo marqué ya de la F3.5 ya acá yo lo he abierto y data digamos del uso ya sea de OneDrive Chen SharePoint Teams las actividades cómo se mantiene temas de modificaciones temas de permisos los usuarios las actividades que se han realizado entonces más o menos se tiene ese tipo de figuras ahora un poco que comentaban ya sea que recopilé toda la información acá también voy a hacer mis temas mi escenario mi flujo ya de servicios preventivos acá hay un GitHub hay un repositorio donde se tienen algunos escenarios supongamos Jorge he detectado en el 100 he detectado algunos este anomalías o quiero quiero bloquear IPs de correo entonces acá yo tengo ya este digamos template donde yo puedo tomarlos y requerirlos en el flujo igual estoy poniendo acá en el chat en el uno de ustedes se anima a comentar a realizar entonces digamos acá se tiene varios temas más de flujo que se puede tener y dependiendo del escenario ya sea productos de terceros o como este como la propia este 5 de hacer el caso acá ya tenemos productos de terceros dependiendo que la el escenario que yo quiero digamos este realizar no entonces acá se tienen igual si no el caso si no está yo también puedo recrear mi propio escenario no digamos preventivos de para tener en cuenta no y bueno hay otros escenarios que también ya un poco de código ya sea para un tema de buscar no digamos acá ya sea dependiendo cómo está conectado ya sea con proveedores de otra nube que vemos acá todo lo que se puede ir manejando y viendo no un poco quería comentarles esta parte para que ustedes ya puedan ir viendo y bueno y más o menos ya cuando vayan un poco explorando los escenarios igual esto como el tema de Sentinel en algunas organizaciones es un tema ya en cloud solamente pagan por consumo y algunos playbooks de ser el caso que vayan utilizando ya sea con Firewall digamos que se quiera conectar la data ya sea como servidores como ya estaban un poco comentando un poco no quería darle un poco más vuelta a los tipos de los detalles que estaban comentando y listo ahí te doy el pase perfecto te doy el pase para que lo puedas continuar José o Jesús dale dale está bien dale Jonathan que nos puedes comentar sobre el tema de Azure Key Vault que has podido de repente interactuar con algunos servicios dentro de Azure el cual obviamente pues hayas manejado algún tipo de información registros claves y demás ok bueno Azure Key Vault es un servicio bastante bastante valorados nosotros conocemos más allá de la arquitectura que estemos trabajando tenemos siempre vamos a tener un frontend ese frontend va a tener su webconfig así sea un apache así sea un IIS y este frontend va a tener que comunicarse contra su capa digamos lógica de negocio o directamente la base de datos dependiendo del tipo de arquitectura que uno haya montado entonces a veces quemamos cuando decimos quemamos me refiero a en texto plano uno pone el usuario la contraseña de conexión a la base de datos y esto se le dice que es un secreto o sea este tipo de práctica en primer lugar no debería realizarse pero vamos que se hace entonces para evitar justamente la exposición de estas credenciales que obviamente si alguien se apodera pues va a poder hacer cualquier tipo de consulta la base de datos es que se utiliza Azure Key Vault Azure Key Vault nos va a servir como un repositorio para poder almacenar las cadenas de conexión principalmente las credenciales de conexión hacia cualquier lado puede ser una base de datos puede ser un servicio que está protegido por una autenticación entonces este Key Vault va a ser ese baúl ¿no? su traducción este baúl donde va a proteger va a resguardar estas credenciales obviamente para yo poder consultar estas credenciales hay un proceso adicional que tengo que hacer en el archivo de configuración del servicio web y bueno más allá de guardar credenciales o sea no es un digamos no es un Excel donde se guarda la información digamos es un servicio que está encriptado propiamente por Azure pero más allá de guardar esto también guardan lo que son certificados digitales y bueno el mundo de certificados digitales es bastante amplio porque cuando hablamos de certificados digitales tenemos que hablar de llaves simétricas llaves asimétricas entender cuál es la diferencia justamente hace un momento se estaba haciendo la demo de Azure IoT se utilizaba llaves simétricas significa que tanto el origen como el destino utilizan la misma llave para que puedan intercambiar la información bueno de eso trata un poco Azure Key Vault o sea es una capa de seguridad que sirve para resguardar la información más importante credenciales cadenas de conexión certificados entre otros ese es el valor que se le da Key Vault y es bastante utilizado de hecho cualquier proyecto que sea la producción si no tiene su Key Vault donde se guarda la información clave de los servicios ese proyecto carece por lo menos de una capa de seguridad es cierto eso es cierto y en realidad hay que considerar siempre pues al momento de poder montar un servicio como tal tratar como se dice de armar primero arquitectura y considerar varios aspectos ahí entonces sobre los cuales temas de rendimiento seguridad para que al final de repente no hayan cabos sueltos y eso se convierta quizás en un tema de inversión o habilización de algún servicio que eso me pueda costar y pueda poner en riesgo el proyecto porque por eso siempre ruedan cabezas y eso es cuando salen las implementaciones de un momento a otro sin haber definido un alcance previo o unas reuniones iniciales excelente gracias por la información Jonathan bueno ya estamos entonces casi finalizando estamos entrando a la lección 2 José que nos puedes comentar sobre toda esta lección 2 hablando sobre la conectividad de red segura ¿no? ¿qué aspectos de seguridad hay? a ver bien el tema de red y la seguridad pues es muy importante porque al final de cuentas es por el medio donde viaja toda la información de diferentes plataformas o servicios ya entonces en este capítulo vamos a hablar sobre la exploración en profundidad de la defensa ¿no? un enfoque con capas para asegurar los sistemas informáticos por presionar múltiples niveles de protección y ataques contra una capa están aislados en capas subsiguientes por ejemplo en la imagen tenemos la capa de seguridad física que es la capa pues externa este perimetral podría decirse del de la instalación tenemos la identidad y el acceso ¿no? muchas veces este las organizaciones tienen configurados pues en un ambiente quizás on-premise el tema de la identidad y el acceso particularmente yo creo que las contraseñas no son nada seguras se debería implementar quizás el tema de la doble autenticación o el multifactor authentication que también ese servicio lo tiene lo tiene Azure el perímetro por ejemplo crear zonas dentro de la red de la propia red quizás también el tema de red es importante porque en la red definimos cuál es el tema de las de las de las redes virtuales muchas veces ahí el tema de red también es importante porque a veces los los ciberataques a veces ocurren por atacan directamente al firmware de algunos de algunos dispositivos de la red por ejemplo entonces es muy importante tener los firmas actualizados y optimizar el tema de la del broadcast en tema de redes el tema de proceso el tema de las aplicaciones quizás en la capa de aplicación quizás tener quizás un WAF y finalmente todas estas capas al final de cuentas lo que se encarga pues lo más primordial darle hablando un poco en temas de ciberseguridad muchas veces se habla de la de la de la de la de la de la confidencialidad de la información disponible la información y la integridad entonces nos debemos preocupar mucho sobre que la data que vamos a proteger en la organización sea la data íntegra de tal manera que podamos confiar en esta información y darle el resguardo y la protección adecuada Jesús o Jonathan que nos puedes contar sobre la definición de seguridad compartida ok perdón estaba en mute bueno el aspecto de la seguridad de hecho Microsoft tiene una digamos hay un hay una metodología un marco que se llama el 0 trust 0 trastón algo así como que hay una metodología en la cual no se no se debe confiar en ninguna de las capas llevándolo digamos al esquema de networking de hecho hay varias o sea varios ejercicios o varias prácticas que hemos hecho en un premis como por ejemplo el hecho de de tener zonas de seguridad perimetrales y estamos acostumbrados a los nombres de meseta o sea el hecho de tener digamos esa experiencia en asur lo vamos a poder hacer más adelante vamos a hablar de los temas de networking aunque no sé no vamos a utilizar más la palabra vilán pero podemos establecer segmentos o digamos limitantes entre los segmentos de red no segmentos de broadcast pero bueno de eso seguramente hablaremos adelante sí ok ahí también bueno más o menos como en la en la sesión pasada al inicio un poco ver no cómo en qué parte está del lado del ya sea bueno de el proveedor no del cloud provider en el caso de la la parte de la responsabilidad no como sabemos que en la parte local de hecho es el cliente no la organización no en sí ya cuando se basa a un modelo IAS no este ya la ya la parte de seguridad ya viene la parte del proveedor no los los físicos la red física el centro de datos no y más o menos por eso hay entre los SLA no y ya la organización ellos mismos digamos escogen el sistema operativo los controles de red el aplicativo qué es lo que va a estar instalado dentro del sistema la grobenancia de datos y los permisos no entonces eso todavía en esta parte vemos que sigue por el lado del del cliente no y en paz ya vemos más o menos un poco en escenario de directorios un tema de identidad no macro te ofrece este abanico de seguridad y el cliente o dentro de la organización ya debe de digamos contemplar y cubrir esos puntos no igual manera en SAS no en SAS como tocábamos y aspa en el tema de los algunos ejemplos igual manera no el ordenamiento de datos quiénes son los que entran qué permisos cuando creo una cuenta en en Office 365 no un ejemplo en modo SAS no qué tipo de contraseña una contraseña debe hasta dónde ingresa no y vemos digamos ese tipo de escenario compartido que digamos se pueda tener y esto es digamos como siempre válido para cualquier nube siempre hay que tener en claro hasta dónde llega el proveedor y también hasta dónde yo llego como una organización a veces pasa un tema de seguridad y al final le echan al culpa del proveedor pero es un tema interno un tema de permisos también con los proveedores también que también gestionan parte de la organización ¿no? ese también es otro tema de seguridad compartida también a tener en cuenta ¿no? Dale yo les quiero contar rápidamente una experiencia que tuve hace unos seis siete meses dependiendo de los modelos de servicio como bien decían se establece la seguridad compartida de hecho el hecho de que las empresas digamos tengan acceso al sistema operativo al escritorio el nivel de responsabilidad que uno debe tener como ingeniero es que en este cuadro vemos de que nosotros somos los responsables del sistema operativo entonces eso lleva a que tengamos que hacer actividades de parchado del sistema operativo y además si nosotros hemos sido hemos instalado alguna aplicación no sé se me ocurre instalaste un Apache en la versión 1X porque tu aplicación de negocio está soportado en base a esos a esos stacks entonces necesitas mantener esa esa versión antigua ¿no? porque tendrías que llamar a los desarrolladores que trabajaron en PHP 5X a que vengan a recodificar el código a recompilar el artefacto y volver a desplegarlo como eso tiene un costo adicional y muchas empresas no quieren gastar en esa modernización de las aplicaciones pues dicen déjalo como está desplega una máquina virtual arriba y uno como ingeniero le instala el Apache 1X por ejemplo ¿qué lleva a eso? lleva a que hay muchos CSVs o muchas publicaciones de huecos de seguridad que tiene ese stack en una en una en una experiencia que tuve llegaron a tomar control del sistema operativo y digamos este cliente trató de buscar la justificación contra Microsoft sobre ese precedente o digamos ese incidente y la respuesta fue oye pero nosotros como Microsoft te damos la seguridad a nivel de la red física a nivel del centro de datos a nivel incluso del hipervisor o del Hyper-V pero lo que tú haces en el sistema operativo si le instalas un Ares si le instalas un Apache 1X si le instalas un videojuego esa es tu responsabilidad y todos los huecos de seguridad que no digamos que no subsanes queda bajo la responsabilidad del cliente y además de eso hay otras historias que hablan un poco sobre este posibles RAM software que algunos clientes están expuestos por eso que algunas empresas tratan de escalar niveles y entonces para protegerme un poco sobre esa carga operativa que tenemos en los sistemas operativos como la mantenibilidad o llevámonos a plataforma como servicio que allí Microsoft de alguna manera ya le presta un poco de soporte sobre esas capas anteriores y nos permite a nosotros como empresa centrarnos en la aplicación ojo pero el hecho de que ahora te centres en la aplicación no significa de que tu tu servicio no sea expuesto de hecho en el OWASP que es un rank del top 10 de ataques más frecuentes que salen en las listas cada año por ejemplo está el el application el authentication broken que ese es una digamos un tipo de ataque que va contra la capa 7 no contra la capa que maneja el sistema operativo que digamos son capas más más inferiores entonces en cada uno de los niveles vamos a encontrar ciertas amenazas que nuestra responsabilidad como ingenieros consiste básicamente en entender cuál es nuestra responsabilidad y a qué punto Microsoft si nos va a poder ayudar y en qué punto no eso digamos para para acotar Jorge excelente seguimos a ver Jorge qué nos puedes comentar sobre la definición del grupo de seguridad de red bueno justo algo que ahí estaba tocando Jonathan dentro de las de este tipo de escenarios digamos son a la hora de crear una máquina virtual a veces algunos escenarios no aplican esta figura de un poco de crear algunas reglas dentro de un entorno de las máquinas que digamos que van a estar dentro comunicándose entre sí ya sea digamos bloqueos de puertos hacia afuera para que el usuario no se conecte en su casa sino digamos sobre primeramente sobre una red sobre unos escenarios que debería tener de manera local y complican unas medidas de seguridad entonces como vemos el grupo de seguridad de red más o menos ayuda a digamos a prevenir eso a establecer las reglas entrar y salida filtrar posiciones IP dentro de las mismas máquinas en el entorno y digamos hay reglas predeterminadas que claro si yo no hago ningún cambio le dejo todo por defecto como el puerto 3889 que digamos lo dejo configurando o por ahí el FTP entonces digamos son confesiones por defecto que hay que configurarlo habilitarlo seguro y esto también va de la mano ya sea en el escenario que también dependiendo del servicio en el tema del firewall dependiendo del escenario o el aplicativo que va a comunicarse hacia afuera aplicaría un firewall para un tema de concurrencia y también de los equipos que van a estar comunicándose y qué tipo de escenario también van a tener ellos entonces también va a depender digamos algunas figuras y eso también va de la mano tenemos el tema de la red y también ya un escenario más avanzado ya aplicaríamos el GAF para ese tipo de figuras de igual manera también todo va a depender digamos del escenario si es una máquina virtual donde voy a aplicar un servicio o un mayayés o un servicio Java pero deployar no sé ahí entre los adelantididos que más o menos ustedes ya que la mayoría de ustedes ya conocen de qué tratan digamos prevenir ese tema de latencia o ataque digamos de varios equipos ya sé ahora ahora hay ataques de de temas de IoT aprovechando esto que tienen en internet para saturar los equipos y hay un tema preventivo que justamente dependiendo y esta es la marca bueno en el caso de Ash tiene sus propios antedidos y va a ser va a depender en qué momento de acuerdo al proyecto o al servicio que va a aplicar y eso siempre hay que tenerlo en cuenta ya que tengo mi aplicación desarrollada pero también contemplar las capas de seguridad que estamos viendo dale una más no sé y bueno más o menos como lo justo le comentaba tenemos ese tema de la red justamente con el Azure Firewall dependiendo cómo se cubre y el tema perimetral que serían antedidos más el Azure Firewall y la KPR ya sea la seguridad física que nos ofrece digamos el Atacenter y la identidad de acceso digamos ya sea los escenarios de permisos de login hasta dónde ingresa el usuario el perímetro la red el proceso y la aplicación y bueno y al final la data digamos donde la data digamos donde digamos se recopila se actualiza se tiene ahora varias organizaciones a veces no contemplan el antedidos tal vez se vayan por el Firewall o no utilizan el NSG se van el antedidos o solamente no utilizan el Firewall entonces siempre todo va a depender en qué el escenario del servicio de hacer una aplicación web una máquina virtual que va a hacer después hacia afuera siempre contemplar en qué modelo o cómo estaría aplicando ¿no? este tipo de escenarios ¿no? pues siempre ya no entra la fase del desarrollador ¿no? se entra ya entra el área de seguridad para digamos contemplar en qué punto debería de cubrir y bajo su responsabilidad de ellos ¿no? porque claro no mira has puesto todo pero no has puesto el antedidos ¿no? entonces digamos ese apoyo de a tener en cuenta ¿no? y acá vemos más o menos cómo sería parte del tipo de proceso ¿no? ya sea el primer del rep el proceso de firewall de los puertos o digamos como un usuario se conecta a un sitio web lo puede derivar tranquilamente a otra máquina aprovechando el firewall tema por estilo ¿no? no sé si Jesús o José Luis quieren agregar algo más yo quería agregar algo importante lo que dices y cuando vemos el tema de defensa en profundidad señores presten mucha atención porque es importante y es un punto clave ya que esto los puede poner en evidencia ante un tema de repente de auditoría ya que hoy en día existen siempre soluciones dedicadas soluciones de seguridad dedicadas para cubrir proteger y salvaguardar obviamente algún tipo de servicio recurso como quieran verlo ¿bien? si hay un firewall poner una solución de firewall obviamente con las configuraciones de seguridad alineadas en base a lo que se requiere y habilitar sobre lo que solamente necesitas habilitar traten siempre de manejar opciones de seguridad que sean que cumplan la función específica y que no tengan muchas opciones de repente como tal ¿por qué? porque a veces mientras más módulos pueda tener y se los digo por experiencia son soluciones que a veces se les puede pasar algo ¿no? entonces acá podemos ver que hay un tema de Fiber hay un tema de seguridad a nivel del endpoint hay un tema de protección a nivel del DTO el Fiber como tal es una primera capa pero adelante puedes poner algo detrás el 100 viene detrás del Fiber entonces así comienzas tú a a a minar como se dice toda toda tu toda tu infraestructura toda esa zona zona de red como tal ¿no? para que obviamente puedas considerar ahí y tener diferentes perímetros de seguridad ¿no? entonces algo ahí a considerar sobre esos puntos no sé si alguien más quiere agregar algo ahí sobre ese tema o ya Jesús sí dale el tema de la capa de red la capa perimetral si bien es cierto también es una observación válida bueno si bien es cierto no forma parte del curso es que también este bueno a raíz de todas estas capas de seguridad que podemos ofrecer en la red también es muy importante tener la documentación ¿no? de todos estos planes por ejemplo en el caso de una eventualidad tener por ejemplo nuestro plan de continuidad ante desastres actualizado ¿no? este hacer las las pruebas ¿no? del funcionamiento de este plan de tal manera que cuando hay un tipo de eventualidad bueno conozcamos la ruta ¿no? de cuál es la mejor forma de poner poner este online pues nuestros servicios sinistrados ¿no? es correcto y ahí ahora ¿querías agregar igual algo? perdón sí ciertamente son son los equipos de seguridad que o los servicios de seguridad de equipos siempre me quedo con la palabra equipos son los servicios de seguridad de hecho cuando hablamos de un NSG justo le daba respuesta a John Freddy le decía que es un ciertamente es un equipo de capa 7 te permite restringir lo que son paquetes entrantes paquetes salientes pero lamentablemente ese es el único alcance que tiene el NSG de hecho es gratuito no te cuesta ni un centavo adicional pero está limitado esa funcionabilidad el Azure Firewall es un complemento mucho más poderoso porque te entrega ese ese DINAT o ese NAT que puedes buscar ahora cuando ir por un Fargo o cuando ir por el Azure Firewall bueno va a depender mucho si el proyecto que están atacando no requiere exponer los servicios hacia internet pues seguramente no es tan necesario poner un Fargo adelante porque la conexión va a través de una VPN entre Azure y digamos su centro de datos así que poner un Fargo ahí ya obviamente hay toda una arquitectura por detrás que pensar pero es también valorar o sea si bien es cierto aquí estamos tratando de nutrirlos de todo el conocimiento básico en Azure respecto a seguridad pero no se lleven la idea de que necesito el Firewall el Azure Firewall como tal de hecho en Azure Microsoft es partner de varios otros vendors llámese Fortigate incluso el propio Cisco entonces si ustedes ya tienen inversiones hechas sobre appliances comprados y el retorno de inversión todavía no llega al tercer año porque tienen que justificar esa inversión pues podrían incluso llevar esas licencias adquiridas y reutilizarlos en Azure eso seguramente da pie a conversar otro digamos otros temas y para cerrar la parte de denegación de ataque de servicio chicos es un servicio gratuito el DDoS es un servicio gratuito pero como todo lo gratuito tiene sus limitaciones las limitaciones están básicamente sobre el SLA y ustedes seguramente conocen qué cosas el SLA es el aseguramiento que tiene Microsoft sobre la disponibilidad del servicio si ustedes como empresa por ejemplo hemos recibido bueno hay experiencias de esos proyectos del estado donde saben que se van a conectar millones de conexiones por el tema del bono por ejemplo entonces en ese escenario debido a que es un servicio crítico que va a estar expuesto pensar en utilizar un servicio de Azure que es gratuito no es la voz no es la idea no es la recomendación sería buscar un servicio que nos asegure el SLA y este concepto deberían ustedes interiorizarlos no tan solo para la parte de seguridad sino para la parte de Key Vault cuál es el SLA del Key Vault cuál es el SLA de la máquina virtual que ustedes van a desplegar cuál es el SLA del IoT que hace un momento hicimos la demo porque finalmente las decisiones que vayan a tomar ustedes tienen que llevarlas a lo que el negocio busque y si el negocio el negocio busca que los servicios que van a dar soporte al modelo de negocio de la empresa tengan un SLA definido deberían apuntar a ello y bueno regresando al tema de DDoS el DDoS que tiene SLA cuesta no les voy a decir cuánto pero cuesta ahí les dejo digamos la tarea para que puedan analizar cuánto les cuesta un DDoS que le entrega un SLA al negocio esos recursos es correcto Jonathan gracias por el aporte y ahí tomo también ya para finalizar si bien es cierto claro Azure es la plataforma como tal pero uno de los valores y diferenciadores que tiene Azure en el mercado es el nutrido marketplace y la alianza o la integración con X diferentes X fabricantes de diferentes soluciones cuando hablamos de solución 100 hay un fabricante que tiene su plataforma dentro que es RCA si hay soluciones de backup está Veritas está Bin entre otros si hay soluciones de seguridad a nivel de Fiverr está Cisco Fortinet Checkpoint entre otros y así uno comienza a averiguar y es válido lo que dice porque obviamente nosotros no armamos escenarios de prueba o de demo sino vamos y de frente estamos en ambientes de producción y es importante poder considerar y hacer su cuadro de costos o de inversión entonces ahí los dejamos igual como para que puedan averiguar bueno señores nosotros hemos estado ya aquí compartiendo por el chat hemos estado compartiendo el 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 formulario para que puedan ingresar y completar su registro de asistencia así va a quedar por sentado quienes estuvieron presentes en la sesión 2 y suma pues para que estén en cumplimiento y puedan luego solicitar o hacerles entrega de su certificado bien eso es este como dato importante además en un plazo de 48 horas como máximo estaré enviando otro mensaje por anuncios a través de mi tab le debe llegar a todos a su bandeja de correo para que puedan verificar toda la información revisen que a veces llega en correo no deseados igual por favor revísenlo y si no cualquier cosa lo pueden dejar al mensaje del mi tab las personas que me compartieron sus emails ya durante la sesión de hoy ya envié el correo con todos los recursos de la sesión 1 así que esto espero que puedan avanzar con eso y bueno agradecerles a todos por su asistencia hay preguntas por aquí me están levantando la mano lo que pasa es que el audio lo tenemos deshabilitado pero ok excelente muchas gracias 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 por ahí veo que el señor Carlos Jesús tiene la mano alzada más bien estimado podrías ir al chat y en el chat de repente dejar ahí la información entonces bueno queremos agradecerles a todos su participación y bueno estaríamos ya continuando el próximo miércoles agradecerles a José Luis Chambi Jonathan Jorge y a todos los participantes por poder estar compartiendo el día de hoy revisen en el Meetup ya está publicado el evento de las sesiones tres y de las sesiones cuatro me refiero para que ya puedan ingresar a registrarse y todo ya están los links de conexión para las sesiones también así que esto nos estaremos viendo si no hay más preguntas por favor por ahí veo un par de personas Carlos y Pamela nos podrían dejar las preguntas por el chat de conversación porfa y por ahí los podemos ayudar excelente veo ahí que ya nos están comentando de que ya registraron su asistencia y bueno ya también ya están inscritos en las sesiones tres y cuatro para las sesiones tres y cuatro el próximo miércoles tres y el miércoles diez de marzo ya está también los links para que ingresen a la a la a la sesión de esos días ya está el link de Teams compartido bueno señores muchas gracias a todos por su asistencia a todos que tengan una buena noche y nos vemos el próximo miércoles hasta luego